Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, pues ya estamos a tres de noviembre de este año dos mil veintidós, ya estamos en nada que se nos termine el año, otro año más, híjole, cambios radicales que hemos tenido con cuestiones de pandemia, economía y demás, pero pues ya andamos aquí, una disculpita, hoy vengo pero sí corriendo, la verdad no hay luz, mis archivos estaban en la lab, bueno en una de las lab y no hay luz el día de hoy, pero pues lo prometido es deuda, voy a tratar de llevar como el hilo de este tema, que en este sentido, perdón, es que es que es unas cuestiones aquí que andamos checando con el crush, no, no es cierto, no, no es el crush, es un compañerito del pol con quien ando checando unas cosas, de unas modificaciones, de una ropita que me tiene que hacer, entonces bueno, pues ya, espero que por ahí se vayan conectando o que si lo ven al rato, pues con todo gusto anden por ahí, no puedo compartirlo en redes como tal, el en vivo ahorita, entonces no sé quién se vaya a ir conectando o quién lo vaya a ver el rato, porque pues ahorita no hay luz y el único dispositivo con el que puedo trabajar es con el móvil, por eso ahorita que llegué a la casa, pues está como muy silencioso, no puedo poner una musiquita, incluso sin copy ring, no hay un foco que me alumbre, entonces pues traté de hacer el espacio aquí en donde estoy, para poder llevarles este programa a ustedes, como que me siento chueca, no sé, pero pues ya andamos por aquí, ya saben, pues redes sociales, ya voy a tratar de hacer los programitas como los veníamos haciendo, esperemos que ya el siguiente año traigamos nuevos proyectos para todos ustedes, redes sociales, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Aequitas at Justidia Per Humanis, para todos ustedes, ya saben, yo soy servidora, la licenciada Mayra Jiménez, abogada de profesión y otras cosas más, ahora polera dirían por ahí, de hecho sí, practico pol, pero pues bueno, ya andamos aquí, hace ratito les hice una pequeña capsulita porque venía en el bus y del bus tuve que ir a otros lugares, a checar un asunto a otro lado, que fue, o sea, ya Bellas Artes, un caos horrible en la ciudad, regresando de este mega puente y es un caos total porque pues todo paran, las personas aunque tienen derecho pues a hacer sus manifestaciones o sus paros o cerrar avenidas, también lo es que, o sea, nos afectan a mucha gente porque en primera no hay metro, pero bueno, pues ya andamos por aquí llegando, yo ya andaba muy preocupada, una porque dije, tengo que hacerles este programita para reponerles a ustedes esta cuestión del programa porque pues no lo pude hacer el día lunes, no he estado aquí tanto en contacto porque bueno, pues para los que no sepan y para los que afortunadamente por ahí tengo en redes sociales y que saben la situación, tuve una situación aquí en casita un poquito delicada, por tanto pues no, eso no me permitía hacer las transmisiones, afortunadamente ahí vamos con esa situación, ya pronto también viene otra situación, pero ya veré cómo acomodar esa situación para todos ustedes y bueno, pues ya andamos aquí, ¿no? Después de este abreviario cultural e innecesario, ya vamos aquí con esta cuestión, entonces bueno, pues el tema en el flyer dice la vida y la muerte y entre signos de interrogación o manera de pregunta si el hombre está hecho de polvo de estrellas, pues bueno, pues hoy es 3 de noviembre, estipuladamente ya en el calendario de la liturgia religiosa se tiene establecido que pues es una parte de la festividad que se le rinde a nuestros difuntos en este mes que se festeja el primero y 2 de noviembre, que el primero que es el día de todos los santos, el 2 y el 3 es cuando ya todas esas almas o esas energías, esos entes, pues retoman su camino hacia el paraíso o hacia el lugar, hacia donde se vayan, se encuentren o sean encaminadas estas almas, se tiene esa idea Bueno, pues resulta que esto se relaciona con muchas festividades, con muchas tradiciones, con muchas culturas, con muchas civilizaciones ¿Cómo es esto? Bueno, pues resulta que cuando hablamos de la vida y muerte hablamos en muchos sentidos desde una manera histórica, desde una manera antropológica, desde una manera psicológica, filosófica y obviamente hasta cierto punto pues esotérica, si pudiéramos decirlo así porque bueno, pues esta cuestión, este tema de hablar de la vida y la muerte, pues no es sencillo todavía está en nuestra actualidad, es complicado para muchas familias entablar una conversación sobre estos temas Para muchos que están estudiando la prepa o que en su momento, que son de mi generación digo, no estamos tan grandes, pero pues ya a 38 añitos ya es algo Bueno, pues en este sentido hemos pasado etapas de vida y cada individuo tiene sus etapas de vida pues ha asistido a CCH, ha asistido a prepa, carreras técnicas y demás y por tanto pues dentro de esa educación hay una materia que se llama filosofía y en ello pues te enseñan a pensar más allá de lo establecido al igual que cuando estudias historia o las personas que ya se dedican a su profesión como historiadores pues estudian a todos estos anales o todos estos sucesos que se describen en los libros no solamente a manera local sino ya a manera internacional donde estudian diferentes civilizaciones, diferentes culturas y bueno, en este sentido que pasa cuando hablamos de esta parte o queremos hablar y entender de esta parte del por qué la vida y del por qué la muerte pues tenemos que regresarnos a cuando el hombre pues viene con esa evolución o presenta esa evolución en ese organismo vivo que va evolucionando y que posteriormente pues obviamente el hombre ya evoluciona, ya tiene un raciocinio, ya tiene un pensamiento y todo eso como no encontraba la explicación a todo lo que experimentaba desde esas sensaciones o lo que ahora conocemos también emociones, cuestiones sentimentales, cuestiones de inteligencia, de pensamiento y demás pues en su afán de entender todo ello pues trataba de darle una explicación y como no había una explicación lógica en ese momento pues obviamente todo se lo atañía a la misma naturaleza y dividía pues cuestiones hacia el día, hacia la noche, hacia la naturaleza como tal y obviamente a cada elemento que compone la vida de este planeta por tanto en ese sentido pues creó sus dioses o cada uno de acuerdo a sus civilizaciones fue creando a sus propios dioses depende de las necesidades que tenían para darle explicación a todos los fenómenos que ocurrían en ese momento y que por tanto hasta la actualidad ocurren no entendían que eran fenómenos naturales que se dan y que por tanto pues como no había esa ciencia todavía que estudiaba muchas cuestiones de la vida pues tuvieron que darle explicación a todo esto de una manera como muy simbólica es decir, utilizar un lenguaje no solamente con símbolos porque pues no todos sabían leer y escribir era más fácil que con un dibujito entendieras la idea o con estos pictogramas que se podían hacer en ese sentido pues se van creando los dioses a manera de ideas, de pensamientos y de lo que ellos creían de estos fenómenos se empiezan a describir estas partes de cómo pues se hacen las cosechas cuando se empiezan a percatar cuándo estas cosechas deben sembrarse o cuándo deben de recogerse y demás así pasa lo mismo con la vida y con la muerte se empiezan a dar cuenta que el individuo en este sentido pues resulta que va creciendo se va desarrollando, va madurando y luego de esa madurez va envejeciendo su cuerpo va cansándose como tal y pues en este sentido ¿qué pasa? bueno pues resulta que se dan cuenta que el cuerpo se va cansando la persona llega un momento en que ya no tiene esos pues signos vitales como tal de los que todos gozamos en una etapa de la vida y que pues morían en ese sentido a su muerte pues empezaron a tener que crear explicaciones cada una de las civilizaciones eso ha permitido que hasta el día de hoy pues el hombre sienta un respeto y un amor a este ciclo como tal cuando hablamos de la vida y la muerte no solamente es a manera simbólica o no solamente es a forma materialista como la vemos ahora también lo es que tiene una cuestión meramente biológica meramente pues científica incluso química y física porque pues son las ciencias de la misma naturaleza que se han ido desarrollando con todos esos científicos con todos esos pensadores en su momento que pues obviamente empezaron a tratar de ver esas señas en el viento en la tierra cuando hacía frío cuando hacía calor y demás se dieron cuenta que pues en esta parte de la muerte llegan muchas explicaciones todos en su momento pues nos hemos preguntado si en este sentido existe más allá de la muerte una vida o a dónde va el hombre o sea y hablando como individuo en general a dónde nos dirigimos nosotros como tal en este sentido cuando llega se agota nuestra pila biológica y que pues morimos para eso pues primeramente hay que entender qué es la muerte para poder explicar una parte de la historia y por qué es que se mezcla con todas estas festividades ok en este sentido vamos a lo siguiente bueno qué pasa muerte si nos vamos al significado de muerte es el estado físico o el estado de la materia en donde un organismo llame ese organismo vivo ya no presenta signos vitales y entonces entra en una en un estado de inanición si se puede llamar así donde pues obviamente ese organismo entra en un proceso de transformación de la materia y por tanto pues debe de llevar a cabo un proceso químico del propio organismo para poder transformarse donde va a haber una putrefacción del cuerpo mismo que pues va a permitir que pues la materia física tome otro sentido y entonces posteriormente ya después de muchos años tus huesos o tu osamenta estas osamentas bueno pues ahora sí tu cuerpo óseo pues se pueda convertir en polvo o lo que algunos dicen cenizas ok cuando en la en la antigüedad estas civilizaciones se empezaron a dar cuenta que cuando un individuo muere o moría en ese momento pues podía entrar en este estado de putrefacción donde después de un proceso iniciado en esta cuestión de putrefacción pues tenía empezaba a generar larvas gusanos y demás lo que empezaron a hacer estas civilizaciones fue que de alguna manera tenían que preservar o conservar en este sentido el cuerpo de esas personas fallecidas a manera de honrarlos cuando estos individuos pues tenían un linaje recordemos que cuando vienen estas civilizaciones y que hay conquistas de pueblos a otros pues se nombra a un representante general y pues a sus secretarios o a sus manos derechas en este caso o a los que lo van a acompañar en ese momento y pues había emperadores había reyes había gobernantes había patriarcas y demás y en ese sentido pues cuando morían estos personajes les hacían ciertos rituales para conservar sus cuerpos porque en muchas civilizaciones se empezó a tener la idea de que cuando una persona moría pues esta persona tenía que ser conservada de la mejor manera porque creían que en algún momento iba a resucitar cuando pasa esto y llegan todas estas civilizaciones pues escriben libros y conocemos muchos de ellos para las culturas egipcias pues obviamente hay un libro de los muertos hay un libro de los vivos y es bien curioso porque cada civilización a la muerte misma o estos tótems que representan a la muerte como tal aun cuando tienen sus propias características en algo si se representa miren ya llegó la luz ya estoy hablando de la muerte y como que ya no ya no le gustó eso yo creo que alguno de de mis moriditos como les digo yo que ya me regresaron la luz entonces pues esperemos que ahorita esto siga así y bueno pues como yo les comentaba para algunas civilizaciones empezaron a tañir todo este tema de la vida y de la muerte a dioses esto Juan Carlos Manrique feliz tarde hola Juan Carlos ya tenía unos días que no nos comunicábamos no pienses que era algo de que personal o que no te podría contestar créeme que ahorita porque yo voy llegando y pues mis papás andan en terapia y mi papá llevó a mamá a terapia porque ahorita va todos los días a su terapia y yo vengo llegando entonces todos estos días si tú lo sabes se han dado como loca no nos damos abasto en atender a mi mamá fueron 15 días híjole súper pesados pero pues ya andamos aquí estamos hablando de esta parte de la vida y de la muerte y de por qué el hombre es polvo de estrellas ok entonces bueno estoy tratando de llevar el hilo para no perdernos y resulta que en este sentido pues empezaron con sus dioses a ofrendarles para aplacar algunas de ellas entre comillas esa ola cuando había en ciertas épocas enfermedades y muerte algunos decían que si ofrendaban vírgenes y si ofrendaban niños pues eso aplacaría la ira pues de los dioses ¿no? otros decían que era el equilibrio mismo en cada cultura tiene un simbolismo entre comillas diferente pero muy parecido porque esta festividad tiene una semejanza y cuestiones muy comunes de esto en una festividad que se daba en los celtas en la antigüedad que se celebraba entre octubre y más o menos el 4 el 5 de noviembre esta festividad resulta que en esta festividad era para celebrar y despedir escuchen despedir el verano y el inicio del otoño como tal por tanto dentro de esa celebración estos personajes lo que ahora se conoce como Halloween en los 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre que es de todos los santos los difuntos y demás bueno pues en ese periodo en otras culturas como eran los celtas pues los vikingos en este sentido para ellos esta festividad era unir al día y la noche como cuando hay eclipses dar la bienvenida al otoño y dar la despedida al verano dentro de su simbolismo se unía el día y la noche y había una noche larga a cierta hora se fusionaban en el cambio podían unirse y abrirse portales ellos creían que cuando se unían estos portales se daba entrada dentro de las puertas y se abrían las puertas del más allá con las puertas de nuestro plano terrenal para que entonces las almas de los difuntos y aquellos entes que puedan o pudieran existir pudieran visitar libremente este plano terrenal ¿por qué? porque todas las civilizaciones y no nada más los vikingos sino muchas otras civilizaciones como los egipcios los babilónicos los aztecas los mayas entre muchas otras civilizaciones se daban cuenta que en estas fechas había cambios había fenómenos naturales que creaban cambios que era momento de la que la tierra tenía que descansar de todo el trabajo arduo que se había hecho y traer esa como ese equilibrio y que decían que era momento de que se descansara la tierra y de que hubiera un equilibrio entre la luz la oscuridad entre la vida y la muerte por tanto cuando pasa esto incluso ¿qué nos dice la misma Biblia? la misma Biblia tiene muchos versículos tiene capítulos pero a ciencia más exacta y el tema más reducido en cuestión de la Biblia también nos habla de la muerte pues de ciertos profetas de ciertos jefes en la muerte de Cristo ¿qué nos decían? Cristo resucitó a los tres días ¿no? y resulta que en la cruz de Jesús de para algunos que le llaman el maestro Yeshua traía una palabra que todos vemos cuando vemos un crucifijo o una cruz que dice Inri todos tienen la idea o se cree malamente que esa palabra en latín Inri o esas iniciales que es el dios de los israelitas pues resulta que no esa palabra es un diminutivo de una frase que es en latín Igne Natura Renovator Inter que quiere decir que el fuego renueva íntegramente la naturaleza nos habla de un elemento que es el elemento fuego y que nos habla de esa resurrección simbólica de Jesús es lo mismo que se hacía en otras culturas se creía que venía una resurrección de las almas pero de las almas no del individuo o sea no iba a levantarse el muerto a los tres días porque ya biológicamente entra el cuerpo en descomposición y pues sería un zombi ¿no? entonces imagínense simbólicamente se tenía idea de que después de cierto tiempo pasado o ciertas horas que el cuerpo de un individuo pues moría y se iban apagando sus órganos en ese sentido después de ese proceso viene un proceso de depuración y de transmutación lo que permitía que esas almas pudieran trascender a otro plano que nosotros así a simple vista no todos podemos ver porque no todos tenemos esa capacidad de sensibilidad energética en algún momento porque hay personas que manifiestan tener esos dones o esas habilidades para poder entender toda esta parte ahora en ese sentido pues todo viene desde los egipcios desde los babilónicos desde los hititas que ellos celebraban estas épocas desafortunadamente cuando viene pues la evangelización viene un cambio tremendo porque se quiere estipular un solo dios como tal y en este orden de ideas bueno pues vienen todos estos cambios pero bueno pues resulta que cuando la biblia nos habla de esas resurrecciones y de que él se posó a la derecha del padre o de dios en este sentido habla de una manera simbólica la muerte tiene muchos simbolismos ok la vida también no solamente de manera filosófica para aquellos que tienen una vida iniciática en cualquier escuela iniciática llámese budismo este yoga krishna masonería iluminatis santería y demás la muerte tiene un simbolismo el simbolismo en general independientemente de cualquier vida iniciática que se tenga te habla de una resurrección te habla de volver nuevamente a esa transmutación y que entonces ese espíritu o esa alma o ese egregor que tú tenías siga perdurando en ese momento y se convierta en lo que ellos llaman oro no solamente el oro físico que vemos que es un metal precioso y demás sino que eso le llamaban ellos oro y ojo yo pues no no estoy yo ahorita estoy este en muchos otros temas pero hay que entender o sea tampoco hay que no es tan profundo porque a veces o sea nada más hay que echarle un poquito de coco y hay que estudiar por tanto estas civilizaciones lo que pretendían era eso que toda esa esencia de sus gobernantes o de sus personas aunque no fueran de la realeza perdurara y que fuera de utilidad para ellos el camino de los muertos también era muy importante al igual que el camino de los vivos en muchas lecturas en mucha literatura en pintura en arquitectura vemos representada a la muerte si nosotros nos referimos a la muerte lo primero que a las personas se les viene a la mente pues esa es una especie de figura como humana entre comillas esquelética que trae una túnica negra o para los adoradores de la santa muerte o los que le son devotos a la santa muerte pues es una niña blanca o la niña negra como ellos le llaman que trae una guadaña que trae una balanza que trae el mundo y todo eso tiene un simbolismo para otras civilizaciones pues la muerte está representada con otros tótem ¿no? por ejemplo para los egipcios era Osiris y se representaba a forma de de chacal para los hititas también la muerte estaba representada de otra manera y al igual que para los aztecas y los mayas mit mit te kutli uno de estos personajes de estos tótems que reina en esta parte del mit clan y que pues obviamente es el que cuida esta parte de los muertos ahora en este sentido si unimos el simbolismo de todas estas culturas va a que efectivamente la vida y la muerte están unidas y son una cuestión cíclica es infinito jamás se va a romper esa cadena que algunos también dicen cadena de unión por muchas cuestiones pero nunca se va a romper esa cadena porque no solamente es una cadena biológica dentro de esa cadena biológica tiene una cadena simbólica que pues obviamente une todos estos aspectos para las civilizaciones antiguas ellos decían que la naturaleza siempre hablaba todo era representado por los elementos el elemento del aire elemento del agua el elemento tierra agua fuego y aire en ese sentido todas las culturas todas a nivel internacional unen esos puntos hay fenómenos naturales que se dan para señalar el inicio y el fin de una etapa y darle continuidad no puede haber una primavera todo el año porque entonces en el otro hemisferio pues se quemarían las tierras pues sofocarían las plantas también al igual que no siempre puede haber frío y es un equilibrio constante por tanto es que se crean estos dioses a manera de simbolismo y de equilibrio para poder crear estas ciencias y estos pensamientos por ejemplo para los egipcios cuando moría alguien y no solamente de la realeza lo que hacían era extraer parte de los órganos de sus difuntos que eran extraídos por la nariz y eran ungidos con algunas plantas a manera de sustancia para conservar el cuerpo y les hacían sangrías es decir hacían cortes específicos en ciertas partes del cuerpo a manera de que las venas del cuerpo pudieran desangrarse o sacar toda esa sangre del difunto para que de esa manera el cuerpo no entrara más rápido en un estado de putrefacción se separaban los órganos en jarros especiales porque ellos tenían la idea de que así se podía mantener el alma de ese individuo intacta y que de esa manera pudiera retornar del otro mundo en algún momento y que pues obviamente de esa manera pudiera tener esa resurrección para los egipcios digo yo no soy estudiada de los egipcios pero hace un tiempo hice una muy pequeña investigación sobre esta parte y yo me encontré datos muy curiosos normalmente hablamos de los lirios en los egipcios de lirio blanco o de lirio acuático pero resulta que ellos tenían infinidad de lirios para ellos los lirios tenían un simbolismo dentro de las festividades hacia la muerte o hacia estos difuntos para que ellos pudieran ser guiados ok ellos no utilizaban el cempasúchil ellos utilizaban lirios y que lirios utilizaban ellos aparte del lirio blanco el lirio blanco se utilizaba en los ríos porque porque el lirio blanco es un tiene un proceso para la decantación y eliminar todos esos metales pesados en los ríos y que ellos pudieran bañarse y tomar agua de esos ríos pero aparte de esos había también lirios color amarillo porque no eran flores de cempasúchil sino el lirio amarillo como el lirio azul o el lirio morado resulta que estos lirios cada uno tenía un simbolismo diferente también el lirio blanco como el lirio amarillo se ponían en estas tumbas de ciertos personajes egipcios para que ellos pudieran descansar y se mantuviera su alma pura como también para que ellos pudieran ser guiados con una luz brillante hacia el otro camino y de regreso ok pero también lo es que se utilizaba un lirio azul y otra planta que tenía que era de la familia de los lirios y que había lirios que solamente abrían en ciertas horas del día por por eso es que cuando ellos hacían sus rituales que ahora se le conocen religiosamente o por la religión católica y otras como rituales paganos resulta que ellos en sus festividades colocaban cierto tipo de flores para señalar el camino o incluso para avisar o creían que con eso se avisaba cuando una alma entraba a nuestro plano y cuando un alma se retiraba hacia lo que era el mundo de los muertos en este sentido se enterraban con lirios blancos por esa pureza y se ponían lirios amarillos a manera de camino en ese momento en el que fallecían para que ellos pudieran guiarse hacia el otro camino luego se utilizaba un lirio azul el lirio azul únicamente abre o abría en las mañanas y su punto máximo en el que florecía este lirio azul era a medio día es decir cuando se señalaba que el sol estaba en su punto máximo y que entonces todos los rayos del sol caían energéticamente y obviamente alimentaban también biológicamente a la tierra y físicamente y demás en ese sentido en estas festividades ellos decían que cuando abrían estos lirios a manera de mediodía estas almas ya habían llegado a este plano terrenal pero también lo es que cuando empezaban sus festividades hacia la misma muerte ponían lirios acuáticos que también únicamente abrían por las noches más o menos como lo que ahora conocemos que es la famosa planta de huele de noche pero este era de una familia de los mismos lirios este lirio todo el día se encontraba cerrado o sea todo el día o mientras hubiera luz este lirio estaba su capullo completamente cerrado pero a partir de que empezaba a anochecer este lirio comenzaba a abrir y en estas festividades se tenía la creencia que cuando comenzaba este lirio a abrir por las noches las puertas del inframundo se abrían para que entonces esas almas pudieran retornar y pudieran caminar y que esa flor era la que los traería de vuelta a este plano terrenal y que cuando llegaban a cierto punto en que empezaba a amanecer y no se perdieran ellos en el camino o no se desviaran porque esta flor cerraba o esta luz cerraba esta luz nocturna porque resulta que se tiene la idea que los muertos en la noche no ven que necesitan forzosamente una luz radiante para poder sellar porque son ciegos bueno se tiene la idea realmente pues no sabemos verdad y que cuando este lirio cerraba y comenzaba a abrir el otro lirio en este sentido los ayudaba a que ellos pudieran encontrar ese camino en el día y llegar pues obviamente a estas ofrendas o a convivir o se cree que se llegaba a convivir con esta parte de este plano terrenal con las personas o que están a nuestro alrededor eso es un ejemplo para los egipcios al igual que ponían muchos otros simbolismos y muchas otras cosas en estas ofrendas que les hacían a sus muertos luego si vamos en ese sentido y retomamos esa creencia y nos vamos a las cuestiones pues de los celtas a las cuestiones vikingas ellos también hacían celebraciones pues a sus muertos depende del dios al que iban a celebrar podían sacrificar animales y hacerles sangrías a esos animales para que esa sangre fuera regada hacia los cultivos y de esa manera absorbieran los nutrientes todos tenían idea todos todas las culturas tienen idea de que se abren las puertas a cierta hora de la noche del otro lado para que entren y que de este lado se abren también esos portales para que puedan conjugarse y de esa manera estén libremente durante cierto periodo estas almas y que puedan convivir o traer algún mensaje o algo siempre se ha tenido la idea de de que un alma va a ser juzgada y que depende de cuál sea la pureza en este sentido de su propia alma o de sus propios actos entonces irá al paraíso o irá al inframundo como tal Valhalla Campos Elisios Mitlán y demás como ustedes le quieran llamar hace yo un tiempo ya hace unos ayeres yo vi una película muy interesante creo que era rusa la película donde nos hablaba de un chico que que se siempre tenía ese pensamiento y se cuestionaba si había una vida después de la muerte y pues él era un estudioso porque él era judío y era un estudioso de la Torah pero pues obviamente era de otro país y pues este chico se preguntaba también el porque cuando hacían ciertas religiones ciertas festividades pues seguían rindiendo cultos y decían que pues es un solo dios ahora ¿qué pasa? al igual que los egipcios si nos vamos a la parte de nuestras tradiciones ya manera local aztecas mayas y demás culturas también rendían culto a la muerte porque era un ciclo que ellos respetaban ¿qué hacían? bueno pues resulta que pues no había pues tanto alimento como lo hay ahora no había ciertas semillas y otras y no había manera de que las pudieran procesar como ahora y que pues obviamente cuando estas culturas o estas culturas en nuestro país le rendían culto a la muerte pues también lo hacían no solamente el primero y desde noviembre sino ocupaban también más días para poder convivir con sus muertos y ellos si tenían la creencia que esta flor de cempasúchil como es un color amarillo fuerte chillón creían que esa flor podía brillar en la noche y conducir a los muertos porque siempre se ha tenido la creencia que los muertos pues no ven de noche y que con eso podían guiarse para poder recorrer el camino también se hacía sacrificios de doncellas y sacrificios de animales los cuales eran ofrendados pues obviamente al dios de la muerte para pedir como una paz en este sentido y que no hubiera epidemias que no hubiera muertes que hubiera un equilibrio que así como había almas que se llevaba que pues permitiera que pues siguieran viniendo nueva vida que las cosechas se mantuvieran que la tierra pues pudiera nutrirse para que posteriormente volviera a dar cosechas y demás y que hacían dentro de su ofrenda que ellos ponían porque pues les digo hablar de la muerte es un tema híjole larguísimo en este sentido y nos llevaríamos pues muchos programas y tampoco se trata de eso pero cuando estamos aquí hablamos de que ellos pues ofrendaban semillas ofrendaban flores obviamente no había una cera con la que pudieran prender veladoras como ahora ellos utilizaban cebo de animales resinas de plantas y demás y que ellos entonces en ese sentido utilizaban estas flores porque pues son flores muy llamativas y que su simbolismo se atañe a que es una flor especial para los difuntos por el aroma que desprende y porque solamente la flor de cempasúchil se da en esta época no se da en ninguna otra época únicamente que viene de a mediados de septiembre octubre noviembre y todavía parte de diciembre para que ya en enero esta planta pues obviamente se seque pueda descansar y vuelva a florecer en esta época entonces se tenía la creencia que esta flor está destinada única y exclusivamente pues a los difuntos o a estas almas también se tenía la creencia que podían renacer cuando su alma era pura es decir terminaba ese ciclo de vida y que podían ellos regresar a la vida en otro cuerpo y entonces volver a comenzar cuando tenían alguna situación a lo mejor pendiente u otra oportunidad pero que no habían cometido ciertos actos de gran importancia o que fueran muy castigados en otra vida se les permitía regresar o retornar en este sentido también otra de las flores muy específicas es esa flor rojita que vemos que parece el terciopelo que si no me recuerdo es pata de león o diente de león pata de león si no me recuerdo y esta flor representa en este sentido la sangre y también el corazón de estas almas o simboliza el corazón puro de todas estas almas que van que se van y que retornan para estar entre nosotros en estas festividades ok ahora también ellos dentro de sus ofrendas prendían estos inciensos o estas sustancias aromáticas que decía que podían guiar a estas almas y que los podían tener apaciguados tranquilitos como que equilibrar esas energías con este plano terrenal ponían flores ponían amaranto porque era lo que se daba aquí otras semillas ofrendaban se dice que ofrendaban un corazón al cual se le ponía este amaranto a manera de que representara el pan se dice entonces de esa manera se apelmazaba y de esa forma se formaba como el pan recordemos que pues el simbolismo ya de toda esta parte del pan y de otras cosas objetos que se ponen en estas ofrendas ya en algún momento pues lo hablábamos sin embargo no hemos hablado de realmente qué significa la muerte en este sentido se cree que hay una resurrección o que hay un retorno a la vida después de la muerte se cree que hay un paraíso para todas estas almas que se han redimido al final de su vida y que aquellas que no se han redimido pues entonces irán a otra parte que no es el paraíso hasta que en tanto puedan pagar toda esa redención lo cierto es que no estamos seguros de si existe o no ese paraíso o ese infierno podemos decir que ese mismo paraíso y que ese mismo infierno está aquí en este plano terrenal por la toma de decisiones que podemos llevar a cabo todos que puedan ser dañinas no solamente para nosotros sino para alguien más o también benéficas y de utilidad en este sentido si vemos todo este simbolismo de la muerte no solamente en esta manera histórica y no solamente a manera de cómo la ven los egipcios y cómo la ven los aztecas resulta que la muerte representa muchas cosas vemos a la muerte en estas cartas de arcanos o de tarot de diferentes barajas que pueden existir o colecciones siempre vemos representada a la muerte en pinturas vemos representadas a la muerte hay canciones que hablan de la muerte hay libros que poéticamente hablan de la muerte no hablan de este barquero al que se le tenían que dar los dragmas para que te pasara del otro lado pero también hay un libro que yo leí hace no mucho cuando yo andaba en estudios queriendo tener estudios iniciáticos y dentro de esos libros a mí me compartieron uno en pdf que te hablaba del simbolismo de la muerte dentro de la masonería y entre ese libro yo encontré un texto muy muy curioso porque decía que pues muere el individuo muere una persona te mueres te mata y luego regresas hasta ahí nos quedamos dentro de eso también se tenía la creencia que cuando llega esta muerte te van a pesar la muerte trae una balanza y un mundo dentro de esa balanza en uno de los extremos de la balanza trae una pluma que dice que es la pluma de un ángel y que si la balanza se inclina del otro lado porque tu alma y tu corazón y tus acciones pesan más que esa pluma pues te vas al infierno pero también te pones a a filosofar y dentro de esa lectura te dice bueno no tienes dragmas que entregarle al barquero ya te mueres y que le vas a entregar al barquero para que te deje pasar al otro mundo y para que entonces seas juzgado dentro de eso y te permitan retornar si no tienes dragmas que dar u oro o monedas porque en la antigüedad en la iliada en los egipcios en muchas otras culturas no tanto en los egipcios pero en muchas otras culturas incluso en los romanos cuando se morían las personas les ponían monedas que a veces no eran dragmas eran monedas de oro o monedas de las que ellos utilizaban a manera de intercambio y les ponían una moneda en cada ojo porque era el pago que tenían que darle a caronte o al barquero para que los pasara al otro lado y pudieran ser juzgados y determinar a donde iban sea el inframundo o al paraíso en este libro te dice bueno sin tú te mueres ya te mataron o ya te moriste ¿cómo pretendes tú regresar a la vida si no tienes con qué pagarle al barquero o a caronte? no tienes monedas ¿con qué le vas a pagar? y a mí una frase que me gustó mucho fue no tengo dragmas no tengo oro pero sí tengo el oro que equivale a mi sonrisa y la pureza de mi amor y de mi alma que está en mi corazón y que a pesar de mis errores pesan más mis decisiones de amor y ese amor puro que guardo y que yo te regalo a ti como símbolo de mi lealtad y de mi pureza para que me dejes regresar y redimir mis errores esa frase a mí en lo personal me gustó mucho y yo yo soy de la idea que cuando hablamos de esta parte de la muerte y se deja un alma retornar o se cree que un alma retorna para que conviva aquí con sus familiares o tiene algún encargo es porque en algún punto tuvo algo más valioso que ofrecer que unas simples monedas para redimirse y poder regresar al paraíso y no ser olvidado la muerte la muerte tiene muchas fases hay diferentes tipos de muertes hay una muerte biológica que es a la que todos vamos a llegar todos nos vamos a morir algún día ya sea de viejitos de alguna enfermedad algún accidente algún siniestro y se nos caiga un edificio y nos aplaste o algo pero todos todos en este plano terrenal nos vamos a morir nuestro cuerpo va a dejar de funcionar nuestros órganos pues van a dejar de funcionar se va a pagar nuestro corazón se va a pagar nuestro cerebro y el cuerpo que ocupamos entonces pues ya va a dejar de funcionar pero la materia no se va a destruir tampoco se crea porque la materia existe en el universo y estamos hechos de de universo estamos hechos de un bing bang bing bang que se dio por ahí y que pues este planeta se formó y que todo todo todas esas esos elementos de esas estrellas de esos planetas pues se posaron aquí y permitieron que los organismos vivos unicelulares pluricelulares multicelulares y demás se pudieran evolucionar y obviamente transformar por eso es que hablamos en la muerte de una transmutación cuando existe una vida iniciática en lo que ustedes quieran no me voy a basar a la masonería porque en lo que ustedes quieran incluso en la misma santería te hacen un cierto tipo de ritual que no se puede describir porque aun cuando se describiera y no solamente por la secrecía y por el silencio y demás sino porque es algo que las personas cuando se inician en algo tienen que vivirlo existe una muerte en cualquier vida iniciática que ustedes quieran existe una muerte y tú en esa muerte vas a retornar de alguna manera y tienes que retornar a manera de hacer otra vida y de transmutarte y de entonces llevar tu proceso al químico como si fuera biológico en el que se trata de darle un sentido nuevo de manera estricta a lo que vas a estar viviendo o vas a vivir a mi hay una frase también muy bonita que por ahí alguien me dejó cuando hablábamos de esta parte de la muerte me dijo esto es tu viaje a Itaca nadie de los que estamos vivos aquí hemos llegado a Itaca en la Iliada como en la Odisea pero si no mal recuerdo ese en la Iliada se habla mucho del viaje a Itaca se tiene la creencia o se tenía la creencia que Itaca era parte o es parte del paraíso para llegar a ese punto tienes que hacer muchas cosas y redimir muchas cosas vivir otras ser mejor persona y demás para poder tú llegar a Itaca y entonces conocer Itaca pero nosotros en este plano terrenal no podemos decir que hemos llegado a Itaca estamos en un viaje a Itaca porque un día vamos a llegar de una o de otra manera cuando nos vayamos a morir pero en este momento estamos en ese proceso de transmutación o de transformación cuando hablamos de muerte pues también vemos que en muchas culturas se representa con los cráneos los cráneos tienen bueno muchos simbolismos algunos dicen que es la igualdad porque cuando te vas a morir no importa si seas güerito negrito asiático francés o lo que tú quieras o de sangre azul entre comillas pues tu cráneo va a ser igual y todos van a ser igual y nadie va a ser rico nadie va a ser pobre porque la muerte viene parejo el cráneo también nos habla de sabiduría como de muchas otras cuestiones a la muerte se le representa con cráneos con huesos porque representa en parte la humildad a la que tenemos que llegar y recibir y aceptar ese ciclo dentro de este ciclo de vida ¿por qué hablo del ciclo de vida? bueno hay vida y hay muerte ¿y cómo se relacionan? el individuo ya sea bueno no solamente el individuo hablemos de seres vivos seres sintientes como tal naces creces te reproduces bueno así se puede y mueres es un ciclo es como una especie de cadena alimenticia si lo queremos ver así ¿cómo vas a nacer? pues obviamente no vas a nacer porque el Espíritu Santo lo diga aunque la Biblia diga que una paloma visitó a María y ya ¿no? o sea obvio no o sea biológicamente debemos de tener sexo donde debe de haber un coito y donde pues obviamente debe haber un esperma que en su momento pues tenga que fecundar un óvulo para que para que esa materia entonces se pueda transformar no se crea se transforma porque se necesitan varios elementos para transformarse y entonces de esa manera hacer que esa vida llegue cuando esa vida llega pues tiene un ciclo y es lo mismo ese ciclo va transcurriendo y hace que entonces llegue la muerte y dentro de esa muerte pues se va a transformar esa parte para que entonces nuevamente vuelva a haber vida por eso es un simbolismo la vida y la muerte en el yin yang señores para las personas que saben mucho de esta parte del yin yang y demás en todo esto el yin yang se representa de un lado blanco con un puntito negro del lado negro con un puntito blanco y nos habla de esa dualidad resulta que también se representa la unión del ciclo de la vida y la muerte que no puede haber vida si no hay muerte y no puede haber una muerte si no hay vida ok en este sentido y dentro de toda esta festividad ustedes si lo buscan en google o lo han leído en frases de pinterest en tiktok en facebook y demás van a encontrar que muchos dicen es que somos polvo de estrellas van a encontrar personas que van a decir es que yo soy dios y la mayoría de las veces dicen este wey está loco o esta persona está loca o esta señora está loca son fanáticos o han de estar enfermos hay muchos filósofos y no solamente lo que dice new age hay filósofos que se dedican a ver todo esto algunos dicen que no hay nada después de la muerte no podemos asegurar si no hay nada porque no has muerto o a lo mejor si no te acuerdas pero pues lo cierto es que hay algo en ese proceso que permite esa transmutación de la materia porque se dice que el individuo es hecho a semejanza de dios llámese como le quieran llamar el ente que ustedes quieran o sea dejemos a la religión aparte llámese como ustedes quieran finalmente nosotros tenemos una semejanza con el universo con el cosmos cuando hubo un big bang o sea no nada más fue un big bang y ya pues obviamente se esparció toda esa materia y nosotros no solamente el humano sino también los seres vivos en general tienen carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno en su cuerpo es lo que conocemos o se dice que es el chon o el polvo de estrellas las estrellas como tal tienen esos elementos porque han sido estudiados y hay estudios fehacientes científicos que al estudiar el cuerpo humano y que antropológicamente también existen rasgos como químicamente y físicamente y biológicamente o de las ciencias naturales que los seres vivos tenemos esos mismos elementos obvio no en la misma cantidad que el mismo universo posee porque si tuviéramos las mismas cantidades de esos elementos pues obviamente no estaríamos en este planeta se tuvo que adaptar cada uno de estos elementos para conjugarse con estos con estos organismos unicelulares que después se fueron multiplicando a pluricelulares y demás y que de esa manera permitió que esos organismos fueran evolucionando y que el individuo es decir nosotros que tenemos carne hueso pensamos hablamos se supone que razonamos que tenemos conciencia que no siempre podamos estar aquí ok ahora otra dentro de esta parte hay que entender que efectivamente se refiere a esa muerte aun cuando morimos y aun cuando ya sea que nos incineren o ya sea que nos entierren y que nuestro cuerpo llegue a ese grado de putrefacción esa materia al ser consumida quien la consuma esas larvas esos gusanos o la misma tierra o la misma naturaleza va a transformar nuevamente esos elementos nunca van a desaparecer por eso es que seguimos siendo polvo de estrellas porque el universo con el nombre que sea finalmente pues es el arquitecto de algo y nosotros estamos aquí no nada más porque se le ocurrió al universo sino porque tenemos una función en específico para que el universo para que no sea vía láctea para que estos planetas que son los que están dentro de nuestro sistema tengan un funcionamiento incluso la misma tierra tenga un funcionamiento y que algún día se va a apagar porque también va a llegar su momento en que se va a tener que transformar es decir va a tener que morir para volver a tener una transmutación es lo mismo que pasa con esta parte de la muerte cuando llega esta parte de las ofrendas y me van a decir pero que tiene que ver bueno cuando morimos nosotros tenemos un proceso químico en el que viene pues obviamente un proceso para putrefacción purificación y entonces se hace la magia y se transmuta la materia y no se crea no se destruye y se vuelve a transformar eso pasa con las almas o se cree que pasa se dice que nosotros como individuos estamos compuestos de cuerpo mente y alma o espíritu el cuerpo es la materia física esto que podemos tocar que es la carnita los huesitos los labios eso es la materia física la mente es el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y que vamos pasando a otros que está contenido en esa masa cerebral que se supone que todos tenemos en funcionamiento y que son esas ideas que vas transmitiendo a otros para un fin común o un bien común ok y el alma o el espíritu es esa esencia que te caracteriza a ti como individuo único es eso que es algo o un brillo especial que tú tienes que te hace diferente a otras personas aun cuando todos pues tenemos un cuerpo no y aunque sea diferentes escalas pero tenemos un cuerpo pero se dice que el alma o el espíritu de esa persona es la suma de todos los ancestros y de todo lo que ha ido aprendiendo de sus ancestros y lo que caracteriza para transformarse a sí mismo y ser mejor y que entonces cuando venga esa transformación de tu materia la energía que tú emanas en ese espíritu o en esa aura en esa alma pueda de alguna manera energéticamente hablando nutrir al cosmos o al universo o a la misma naturaleza para encontrar ese equilibrio también estas festividades es para mantener quietas entre comillas a esas energías o esa misma naturaleza que dicen que a veces tiene un desequilibrio y que por eso pasa todo esto por eso es que hablar de la muerte y estos procesos no solamente es hablar de una manera simbólica y todo pero resulta que también si nos damos cuenta en las ofrendas yo no sé si ustedes se han preguntado o no pero resulta que va lo siguiente resulta que va de esta manera cuando ponemos una ofrenda ponemos ciertos elementos velas comida fotografías frutas sal agua pero no sé si ustedes se han preguntado qué es lo que está pasando o por qué lo ponen muchos dicen que en la religión católica la sal representa la pureza y que es para que las almas tomen esa sal y prueben ese sabor y mantengan su alma pura el agua es para quitar la sed y apaciguar la ira o el cansancio de esas almas que es lo que en la religión católica dicen sin embargo si lo analizamos con todo lo que otras culturas lo han manejado como los egipcios los kingos los celtas los hititas los etruscos y demás nuestras culturas azteca maya y otras resulta que la sal no es eso antes en las ofrendas cuando eran los aztecas y cuando eran los mayas se ponían cenizas no se ponía sal representaban representaban las cenizas de 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 esos difuntos y como se transmutaba esa materia en cenizas para la resurrección o lo que se conocía como la resurrección han escuchado que y esto esto es esto es algo semejante aunque es un poco diferente cuando dicen es que me rompieron el corazón es que tengo que entrar en un proceso de transformación y te dicen resurge de las cenizas como un ave fénix bueno las cenizas representan ese esa ave fénix o ese resurgimiento cuando hay una muerte simbólica en cualquier escuela iniciática que ustedes quieran van a ver estos símbolos y eso va a representar en este sentido por eso se pone la sal en las ofrendas no porque mantengan solamente pura el alma o porque la biblia lo diga o porque el padrecito les diga o porque sus abuelitos pues lo tengan así que se los enseñaron así sí pero si nos vamos a las culturas madres esa sal representa esa ceniza que se va a transformar que se va a transmutar y que en ese sentido va a permitir que entonces el ave fénix resurja de estas almas en este sentido es como se lleva a cabo esta parte ¿sí? eso es lo que representa la la sal dentro de una ofrenda que son las cenizas como tal después de una transmutación o dentro de una transmutación dentro de un proceso químico que se une la sal con el azufre y permite o se cree simbólicamente que se va a transmutar en oro o que se creía que alquímicamente pues un metal se se iba a transformar en oro puro ¿no? sin embargo cuando hablamos de esta parte y nos referimos al oro es permitir que esa alma sea guiada de una mejor manera a donde tenga que ir para que esa energía de esa alma sea como útil para lo que venga o a donde se vaya eso es lo que representa como tal esa sal dentro de esa ofrenda que todos ponemos y que pocas personas saben lo que significa esa sal o que representa esa sal de hecho también si ustedes ven o si ustedes son esas personas que ponen una cruz en esa ofrenda señala los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales esos hemisferios donde obviamente se tienen que dar procesos naturales y que también dentro de ese simbolismo que se ha aplicado que se ha olvidado porque se creía que era de religiones paganas pero que tiene mucho que ver habla exactamente de eso que se da la bienvenida a un cambio hacia otoño o que se permite la entrada donde va a haber una noche oscura en este sentido y que después nuevamente va a haber una luz pero bueno pues así es a grandes rasgos esta parte vamos a ver ya a ver déjenme ver porque no no veo cuánto llevamos aquí pero bueno pues resulta que esa esa parte de la simbología de la muerte que se tiene en estas festividades y que por eso pues se celebra hacia nuestros difuntos en la cultura que ustedes quieran porque pues es la unión de esta parte y que pues se despide al verano o a la luz y entra esta parte del otoño o donde va a haber como más oscuridad que va a haber un cambio como tal por eso es que yo les decía que este tema es bastante interesante que tiene que ver mucho con cuestiones simbólicas que no se pueden tratar tanto en este sentido porque no todos lo van a lograr entender pero que se relaciona con estas ofrendas y con estas festividades y ya por eso la sal representa ese elemento tan importante dentro de una ofrenda porque pues significa que viene esa transmutación y que lo va a convertir esa alma en oro puro y que va a permitir que entre y salga en cada festividad y que no sea olvidado pero bueno pues ya ahora sí con esto voy cerrando este programita porque no lo pude hacer el lunes espero que pues los que lo vieron les haya gustado los que lo vayan a ver después como ven acaba de llegar bueno la luz llegó apenas porque no había luz y así me lamenté pero pues espero que les haya gustado este temita ya nos vemos pronto con otros temas más por aquí pero pues quería traerles este tema ya después les compartiré en qué libro encontré esa frase pero pues también esta parte de la sal o de esta sal de Paracelsus de estas cenizas pues la pueden encontrar este simbolismo para que lo entiendan mejor pues en internet busquen este alquimia o busquen la tabla esmeralda y ahí van a entender incluso cuando se refiere a esta parte de la ave fénix habla de de algo que es el el púrpura que es lo que toman en algún momento el color de esas cenizas cuando llega un proceso químico en un momento en que hay este este fuego entonces pues ya en otro programita hablaremos más de esto ya son las 5 56 minutos no sé cuánto les digo llevamos ahora no este veo aquí que me señale cuánto llevamos pero pues espero yo verlos pronto por aquí espero les haya gustado el tema muchísimas gracias ya posteriormente lo compartiré en los grupos para que lo puedan ver con calma así que pues cuéntenme mucho ya saben que esto es al profesor del género humano por amor a la humanidad larga vida y prosperidad para todos ustedes así que bye